San Fernando, Tamaulipas, un hombre sin vida, con heridas provocadas con arma blanca fue encontrado por habitantes de la colonia Esperanza de San Fernando, Tamaulipas. Mismos que dieron aviso a las autoridades, el cuerpo presentaba heridas de punzo cortante en ya parte parental derecha, así como en el cuello del mismo lado. El hoy oxiso tenía alrededor de 45 y 50 años de edad, vestía pantalón de mezclilla de color azul, tenis de color negro y una camisa blanca con estampados negros de manga larga. Tras el llamado de los habitantes uniformados arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar trabajos de campo, esta nota incluye información de el mañana en esta nota, hallazgo San Fernando Colonia Esperanza.